Es un orgullo estar acá, hoy compartiendo este día con todos ustedes. Y les voy a leer algo que escribimos entre el grupo más o menos de Vivienda de Terreno Propio. La casa propia es siempre la primera meta, aquella que soñamos jóvenes y adultos. En ella depositamos nuestros mejores deseos. Es muy gratificante haber tenido la experiencia y de ser nosotros mismos quienes pusimos un granito de arena para formar parte de ella. Desde el momento en que debimos presentar nuestro caso y esperar ser seleccionados hasta la llamada tan anhelada cuando se nos dio el sí. La emoción de saber que nuestras manos estarán en la construcción de nuestro propio hogar nos llena de orgullo y nos hace tener un sentido de pertenencia hacia ella. Nos sentimos agradecidos por la oportunidad que nos dio a cada uno de nosotros para que este sueño pueda convertirse en realidad. Queremos agradecer a todo el personal de MEVIP por la paciencia, el compañerismo y que tuvieron para todos nosotros. Muchas gracias. Todo comenzó en diciembre del 2020, cuando varias familias nos anotamos para tratar de lograr alcanzar el sueño de nuestra casa. Luego, cada familia recibió la visita de Marcela con muchos nervios, esperanzas y expectativas de saber qué nos depararía el futuro. Más tarde, estuvimos unos meses en los que nos dominaban los nervios, ansiedad, mientras esperábamos el día del sorteo. Por fin, en el mes de abril de 2021, conocimos la lista de participantes en la que estábamos incluidos. Ese día sentimos que nos salía el corazón del pecho de tanta dicha. Ese día muchos lloramos, pero eran lágrimas de alegría. Eran una mezcla de risa con llano. Y es así que comenzamos este camino de subida a la felicidad, a la dicha, a pensar en positivo de que con esfuerzo las cosas buenas más aquí o más allá se logran. Luego llegó el gran día, el primero de junio, día en el que empezamos la pre-obra y nos tuvimos que adaptar al nuevo trabajo de la obra, a poder sobrellevarlo o acondicionarlo con la jornada laboral y las tareas del hogar. Cosas que a veces nos tornaban muy difíciles. Supimos afrontar los momentos atípicos de la pandemia, la cual nos presentaba algún que otro tropezón, pero se puede. Con constancia, perseverancia y ganas, se puede. Pasaron días difíciles, días muy largos, que para muchos de nosotros comenzaban muy temprano en la madrugada y terminaban muy tarde en la noche. Días con muchos dolores físicos, días de mucho frío y otros de mucho calor. Muchos nos mentalizamos que teníamos que afrontarlos con una sonrisa en el rostro. Porque también hubieron días de mucha emoción y alegría, de mirar cada guía, cada detalle, cada logro, de ver atrás desde cuando empezamos y decir, ya falta menos. Porque cada día que pasaba, era un día menos que nos faltaba para llegar a nuestra meta. Aprendimos mucho del trabajo día a día. Sentimos que el ambiente que se formó fue lindo, equilibrado y sano, estando presentes el compañerismo, el respeto, el cooperativismo, las charlas, las risas, el canto, las ganas de progresar y el trabajo en equipo. A muchos nos pasó que si bien teníamos problemas personales, al ir a la obra a trabajar, por nuestro sueño, era como estar en un limbo, en el que no existían los problemas. Supimos darnos apoyo moral, conocernos como personas y ver otras realidades que antes nos eran ajenas. Logrando así sentir empatía por quien está a nuestro lado, creciendo como personas y como comunidad. Se forjaron lindas amistades y un buen ambiente de vecindad que esperemos perduren en el tiempo, quedándonos el mejor recuerdo, nuestra casa. Y en ella muchas historias que contar. Y es así que hoy, luego de 18 meses de obra, nos encontramos aquí, las 37 familias que estamos por fin cumpliendo con nuestro sueño tan anhelado, sueño de la casa propia.